Nuestra cita semanal y habitual con Asunción Clínica hoy nos lleva a hablar de recetas sanas y saludables, del proyecto Sabor Da Vida. Vamos a saludar a Ariane Núñez, que es dietista-nutricionista. Ariane, ¿qué tal? Buenos días, Egunon. Hola, Egunon. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando con ese proyecto Sabor Da Vida? Bueno, pues es un proyecto que lo que queremos hacer es apostar por una comida saludable y que sea casera, que se cocine, por ejemplo, en nuestras instalaciones y que, Jolín, pues que consigamos que ese momento de la comida en nuestros pacientes, pues al final no sea un momento aburrido, que sea un momento que tengan ilusión de comer, de imaginarse el plato que van a comer, que esté sabroso, que tenga colores y que al final pues que ellos disfruten mientras están en esta estancia. Ya, porque la comida de hospital normalmente no está asociada, ¿no?, con la alta gastronomía, ¿no? Exactamente, y porque al final, pues nosotros en vez de tirar de catering, al final lo que tenemos es una cocina propia, en la que se encarga Carlos, que al final siempre cocinan allí, y tenemos un día a la semana que lo que sabemos hacer es apostar por los proveedores locales. ¿Platos especiales kilómetro cero? Exactamente. Tenemos a Carlos Montilla, que es el jefe de cocina de Asunción Clínica, también con nosotros esta mañana. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué día de la semana es el que los pacientes de Asunción Clínica tienen el gusto de comer esos platos de kilómetro cero? Pues este plato lo preparamos los viernes, pasamos por el mercado entre semana, vemos los productos que hay y según el plato que hayamos elegido de temporada, pues mandamos al departamento de comunicación que hace unas chárcelas especiales que luego se pasan a los pacientes para que puedan elegir ese día el plato elegido. Un proyecto que se puso en marcha el pasado mes de marzo, Sabor da Vida, en este centro Tolosarra, que está ofreciendo a los pacientes cuyas patologías no lo contraindiquen la opción de elegir, además de los menús habituales, platos, como decimos, especiales kilómetro cero. Porque hay que tener en cuenta, Ariane, que estamos hablando de un hospital de pacientes que tienen diversas patologías y evidentemente los menús y la alimentación tienen que estar condicionadas por esas enfermedades de los pacientes. Exactamente, es verdad que muchas veces, pues depende de qué patología, no la pueden consumir, pero yo creo que lo intentamos hacer bastante para que al final puedan elegir bastantes personas dentro del hospital. Aún así, como en todos los menús, siempre solemos hacer modificaciones para que los otros pacientes que no puedan, pues de alguna manera también disfruten de esa comida. Carlos, cuéntanos qué tienes preparado para hoy y qué es lo que vas a ofrecer el próximo viernes a los pacientes ingresados en la asunción clínica. Pues para el viernes estamos pensando en preparar una lasaña de calabatín con bacalao y tomate confitado. Y si quieres te puedo decir más o menos cómo pensamos prepararlo o qué te parece. Adelante, venga, a ver cómo tienes preparada esa receta. Pues la lasaña de calabatín sería, por una parte el bacalao le daríamos un poco de hervor y lo retiraríamos y pondríamos pues un diente de ajo, un poquito de cebollita y pimiento verde a fuego suave pochando. Cuando estaría la verdura pochadita le mezclaríamos el bacalao y reservaríamos. Por otra parte, los calabacines los cortaríamos en láminas que los coceríamos al vapor unos ocho minutos o así. Y mientras se hacen los calabacines, pues un tomate al que le habremos quitado la piel y lo habremos cortado en daditos pequeños, lo pondríamos a confitar con un poquito de aceite. Y luego pues ya sería montar un poco, cuando esté todo preparado, pues sería montar el plato. Por otro lado, pondríamos una base de calabacín, encima las verduritas con el bacalao, otra base de calabacín, un poquito de tomate, otra base de calabacín y el bacalao y luego le pondríamos un poquito de queso fresco, aquí de mala, de un caserío de laburros cercanos y le daríamos un poco de gratinado para que estaría terminado el plato. Bueno, productos locales todos ellos supongo, ¿no? El bacalao quizás no tanto, pero sí el calabacín y el resto de verduras. Sí, sí, sí. Intentamos pasar por la azúcar de Tolosa todos los sábados y hablamos con las vasarritarras y luego los miércoles antes de subir a trabajar pues ya recojo lo que hayamos elegido y con eso por eso pues ya preparamos ya los platos. Ariane, y desde el punto de vista nutricional, ¿cómo ves ese plato, esa lasaña de bacalao y calabacín? Hombre, pues solamente por las propiedades que ya tienen, el ajo y la cebolla, el propio tomate, que es muy rico en licopeno, que es, pues que ayuda al final a mantener el colesterol en raya y también, por ejemplo, ayuda, por ejemplo, a los problemas cardiovasculares, lo veo un plato perfecto para ello. Y si encima, bueno, es verdad que otras veces podemos apostar por un pescado azul, pero también está muy bien a nivel digestivo apostar por un pescado blanco porque al final muchos pacientes es muchísimo más fácil que lo consuman. ¿Y cuál es vuestra relación, cómo establecéis esos menús y esos platos, tanto Ariane como dietista, como Carlos Montilla como jefe de cocina? Bueno, nosotros diferenciamos dos tipos de estaciones, la verdad, pues por un lado tenemos unos menús de verano y por otro lado otros menús para invierno. Bueno, entonces así nos adaptamos mejor a los productos de temporada. Y según, luego tenemos un código de dietas y según los platos que haya en cada menú, pues ya nos contamos con Ariane y ella también un poco nos guía cada patología, que es lo que mejor le convendría. ¿Cuáles son tus recomendaciones, Ariane, en función de las patologías de los pacientes? Pues por ejemplo, siempre hay, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que hay personas que, por ejemplo, si la han operado de una vesícula, pues que no le podemos meter alimentos muy grasos. Por ejemplo, aquí vendría fenomenal comer el bacalao antes que, por ejemplo, un pescado azul. Entonces nosotros lo que siempre hacemos es dentro de los menús, como ha dicho Carlos, pues vemos, bueno, pues depende para qué patologías tenemos que tener en cuenta, de ese menú basal, qué platos deberíamos modificar y siempre intentamos, pues para que sea lo más sostenible posible, pues intentar que las modificaciones sean pequeñas, para que al final siempre optemos por el mismo menú basal y que puedan al final elegir más platos las personas que están en el hospital. Las personas con problemas de hipertensión, sin sal, ¿no? Eso sí, eso sí. Todo sin sal. Ah, bueno, ¿cocináis todo sin sal, Carlos? Todo sin sal. Luego los pacientes que tienen opción de tomar la sal, siempre va un poquito con sobre esa parte y luego ya, pero sí, todo, todo, cocinamos sin sal. Y productos de temporada, claro, lógicamente. Ahora en verano, ¿cuál es el producto estrella? Pues ahí, pues el calabacín mismo está en esto, los tomates con el tiempo que está haciendo parece que están un poquito más atrasados, pero luego pues escarola, hemos hecho también varios platos con vainas. Sí, es una temporada que es agradecida en los productos. Bueno, veo verduras, veo hortalizas, pero ¿y qué me dices de las carnes y de los pescados, Carlos? Pues también tenemos, como te he dicho, tenemos unos menús de invierno y otros de verano y pues utilizamos pollo, redondo de ternera, pescados tenemos bacalao, merluza. A ver, estamos hablando de un hospital, ojo, cuidado, que nuestros oyentes igual han llegado tarde a la entrevista y están diciendo, pero bueno, ¿qué restaurante es ese que solo tiene un pollo y merluza? Pues eso es lo que se pueden encontrar si les toca venir aquí, o sea que... Claro, desde luego. Bueno, y la legumbre también la podemos conseguir de allí, ¿no, Carlos? También, también, porque las alubias tenemos aquí, uno de los compañeros de trabajo es de Senegal y montaron una ONG para ayudar a su pueblo y en Betastegui plantaron alubias con el fin de sacar un poco de dinero para la ONG y resultó que las alubias ganaron el concurso de Tolosa. Entonces, también, pues el día que nos toca preparar las alubias de Tolosa, pues son las alubias ganadoras del año pasado, o sea que... Desde luego, bueno, está claro que no tiene nada que ver con la cocina de catering, es una cocina hecha con mimo, con cariño y ahí mismo, ¿no? Y sobre todo, pues con instalaciones renovadas, ¿no? Porque vuestro personal cocina cada día comida casera, hecha, como decimos, con ese gusto y con esos productos de temporada y de cercanía que también influyen, de alguna manera, pues en el desarrollo local, ¿no?, económico y social de la zona, ¿no? Eso es. Exactamente. Al final estamos apostando por los de los que tenemos alrededor, ¿no?, que es lo más importante que, pues ahora mismo, por ejemplo, con... Pues por cómo estamos, ¿no?, con la crisis que nos va a venir también encima. Así que, pues apostar al final por las pequeñas empresas yo veo que es muy importante. Por ejemplo, el PAN, ¿de dónde lo traes? El PAN, el PAN tenemos aquí, Oguiona de Tolosa. Ajá. Nos traen ya los panes ya, pues también diferenciados, panes grandes con sal, grandes sin sal y pequeños con sal y pequeños sin sal, pues dependiendo también de la cantidad de pan que toda comer cada paciente. Este es el proyecto Sabor Dávida de Asunción Clínica que hoy queríamos conocer con Ariane Núñez, dietista-nutricionista, y con Carlos Montilla, jefe de cocina de Asunción Clínica. A ambos les deseamos que pasen un buen día y les agradecemos mucho que nos hayan atendido. Esquerricasco, Ariane, Carlos. Esquerricasco, Zubéi. Esquerricasco, Zubéi. Agur. Agur.